¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Oye, Pancry. ¡Hola, Bluey! ¡Te he traído una cosa de música! Oye, pero ¿y por esto dijiste que agarrar el portátil de Noah? ¡Ah! ¡Sí! ¡Para esto! ¡Nunca has jugado a esto! ¡Buah, pues esto es súper divertido! ¡Vale! ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Sí! ¡Hay gente en unos escenarios! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No te dejo! ¡No te dejo! Porque la gente todavía no le ha dado like, ni se ha suscrito, ni tampoco ha comentado la palabra Bluey. ¡Hola! Pues todo el mundo tiene que suscribirse, darle like y comentar Bluey Bailonga. ¡Vale! Pues mira que hay un escenario libre, Pancry. ¡Sí! ¡Venga, vamos a danzar y cantar! ¡Vale! ¡Ponte ahí! ¡El otro! ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¿Qué quieres? ¿Qué canción quieres? ¡Para que tú quieras! ¡Elige la que tú quieras! ¡Yo que nunca he jugado a esto! ¡Eh! ¡A ver! ¡Vamos a hacerlo complicado! ¡Venga! ¡Oye! ¿Cómo que complicado? ¿Tú quieres ganarme ya de primera? ¡Vale! ¿Puede entonces qué hago? ¿Uno más facilita o qué? ¡Sí! ¡Ah, ostras! ¡Esto te va a gustar! ¡Esto te va a gustar! ¡Vale! ¡Va! ¡Una facilita! ¡Y vamos a un mapa! ¿Qué te parece este así colorido? ¡Va! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ok! Pues creo que ya le he dado. ¿Y has jugado tú mucho a esto? ¿Aquí es que arriba pone como una cuenta atrás? ¡Ah, sí! ¡Una cuenta atrás! Bueno, que sí he jugado a algo he jugado. ¡Ahí va! ¡Eres un experto ya! Bueno, ahora lo verás. ¡A ver! ¡Oh, ya! ¡Ay, mira! ¡Si eres tú y yo! ¡Ahí va! ¡Tienes que hacerlo tú! ¡Ahora tú! ¡Corre! ¡Ah! ¡No sé cómo es! ¡No sé cómo es! ¡Es que yo solo me puedo fijar lo mío! ¡A ver! ¡Ah! ¡Es con la flechita! ¡Vale! ¡Ya entiendo! ¡O para adelante y para atrás! ¿Cómo que para adelante y para atrás? Bueno, estoy con la flechita. Con la flechita también, es verdad. No, bueno. Yo estoy usando otra cosa. El teclado aquí del portátil de Noah. Ya, ya, no. Pero vale, vale lo que tú dices. Te voy ganando, ¿eh? ¿En serio? Yo es que... Tengo que estar muy concentrado. Esto es muy raro. Y esto es fácil, ¿eh? ¿En serio? ¡Ahí va! Esto es muy, muy complicado. Yo no sé si la gente ha jugado a esto antes. ¡Ahí va! Va, a mí me divierte mucho. ¡Ay, se los ha colado a alguien! ¡Ah, ya se fue! Se los ha colado. Quiere ser protagonista y no puede. ¡No! Somos nosotros los protagonistas. ¡Ahí va! ¡Qué rápido fue eso! ¡Dime! No sé, pero vamos muy, muy, muy empatados. No, no, me vas a ganar. ¿Qué? Sí, ponés la puntuación a la derecha. No sé, yo solo estoy intentando mirar las flechas para no equivocarme. ¡Ahí va! Esto es como un juego de música. Sí. Es divertido, pero es complicado. Y eso que dices que es el fácil. Sí, si quieres luego probamos uno... Uno difícil. Entonces nos podríamos dar... ¿Qué? Todo el rato. Posiblemente. Ahí va. Es como muy raro. ¿Pero tú le estás dando bien? Yo sí. Ahí va. Me va ganando, creo. ¡Vámonos! A mí me he equivocado Sinceramente yo no sé si le estoy dando bien a la flecha Seguro que hay mucha gente que está viendo el vídeo Que ha jugado esto Y sabe jugar como súper rápido Sí, que tendrá la experiencia Claro que esta es la primera vez que juego Pero los juegos de música son divertidos ¡Que me ha ganado! ¡Se gana! ¡No! ¡Panque me te ganas! ¡Como te he ganado! ¡Se lo que iba ganando yo, tío! ¿Esto qué es? ¡Mira, tengo una victoria! ¡Otra, otra! Ya estoy lista ¿Otra? Sí ¡Madre mía! ¡Elige la que quiera! ¿Quién es la ventaja? Yo elijo la que quiera Venga, vamos a subir un poquillo el nivel A mí me gusta un poco Sonic A ver si hay alguna así que me guste ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? Está, está, está Estela es mi canción favorita de Sonic ¡Tu canción favorita! ¡Pues vamos a verla! ¿Qué va a hacer en el concierto de Miku? ¿Sabes quién es Miku? Es la que tiene el pelo azul verde Con las coletas Es la que... Sí, justamente eso Ahí va Es que lo he visto en algún sitio Pero no sé en dónde A ver Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Ahí va ¡Pancris! Eso es como mucho, ¿no? Pues esto es normal, ¿eh? ¿Qué dice? Pero si es un montón No me... ¡No! ¡No! ¡Es mucho páncreas! ¡Es muchísimo! ¡Es todo demasiado complicado para una niña de 7 años! Yo estoy concentrado, lo siento En verdad, acá estamos bien Eso sí que... Eso sí que no puedo Se me escucha como cantar raro Para mí me gusta la coreografía Y a mí también Pero es que no puedo verla Porque es que las flechas van muy rápido Me parece increíble Que haya gente que juegue esto Así tan rápido Y este es el normal, ¿dice? ¡No, mamá! ¡Es muy complicado! Mira cómo lo dan todo Esto lo he ganado yo Pero mira, mira, mira Mira cómo los muñecos lo dan todo ¡He ganado! ¿Has ganado? Es que era muy complicado, Pancris Ahí está Vale, ¿quieres otra? A ver Ahí va Bueno, pero se te ha dado... Se te ha dado bien, ¿eh? Yo solo tocaba todos los... O sea, todas las teclas rápido Solo tocaba hasta la... Alguna tenía que dar Sí Alguna tenía que atinar Pero... Ah, pero es un temón Es que a mí me gusta mucho ese temón Tiriti, titi, titi, titi Tiriti, titi Pero elijo yo también Pero tú no eliges Ah, bueno, pues voy a elegir yo A ver ¿Qué hay aquí? Mmm... Ojalá hubiese alguna canción mía Pero no hay ningún mía Qué triste Ya Hay un montón de canciones Tiriti, titi, titi, titi Sí, así estaría bien Vale, yo no sé Mmm... Eh, a ver... Aquí... Que te pones a pensar Y cuesta Esta... Easy Y el mapa... ¡Polivill! Esto es easy Esto es fácil Pégate... Easy ¿Qué canta? Pégate... No me hagas nada de difícil Porque esto es fácil Pégate... Easy ¿Estás bien, Pankri? No La verdad es que no, la verdad es que no estoy bien Vale, ya empezamos Venga, 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 vamooos Agua Esta es más fácil, menos mal Pero es que si no, no, uff Es muy complicado Pero hay que subir el nivel Que es que ahí gano yo Ay, me gusta un montón el fondo Sí, lo has elegido tú, ¿no? Sí, es Pony Me Vamos, dale todo, Pankri Uy, eso la fallé Uy, hay que estar muy concentrado A esto, la verdad Ya... Le tocó una como muy complicada Ahí Ah, bueno, ahora me tocó a mí ¿Vas? Vamos, Pankri Dale, dale Con el micrófono Uff Es que esto Hay que tomárselo Hay que tomárselo en serio Porque si no Sí Ti, ti, ti Ti, ti ¡Vamos, vamos! Esto va ganando, tío ¿Vas ganándote? Que no he mirado para abajo Y creo que por paliza, ¿verdad? ¿Ah, sí? Un tanto Es que estas son más fáciles ¡Vamos, Pancry, tú puedes! ¡Remonta! Lo intento En verdad, creo que no he fallado ni una Ahora sí Vamos ahora mismo, 1-1 Ahora voy a ganar y va a ser 2-2 ¿2-1? 2-1, eso parece ¡Pancry, dártelo todo! Es que no falla la Blue He fallado alguna de aquí, creo Pues si yo lo veo como que bien Ah, no, pone así ¡Vamos! Hay que hacer como una competición de esto No, pero me ha metido una paliza Se ha roto algo ahí ¡Vamos, vamos! ¡6.000 puntos! 2-1 61.000 Bueno, ya, pero que hay un 6 y tú tienes un 4 No entiendes que soy una niña chiquita Vamos a jugar la última La última y la eliges tú Vale, esta la elijo yo Aquí, si tú ganas Quedamos en empate Si yo gano, te gano ¿De verdad? Claro, porque si vamos 2-1 Aquí decidimos Es más, es más ¿Quién gane ahora? Eh, gana Gana la competencia Voy a agarrarlo Voy a agarrarlo O lo podemos dejar en empate Y si la gente quiere Podemos hacer En otro momento Otra competencia Vale, me gusta Tienen que poner en los comentarios Oye, me gusta Venga, le voy a dar a normal Yo elijo, ¿no? Sí, elige tú Mira, pues vamos Aquí ¿Qué te parece? A ver Ahora lo vas a ver Es que yo no veo cual Es que no entiendo muy bien Este panel Es como Muy complicado Para adultos ¡Vámonos! ¡Let's go! Ahí ya estoy ¡Vamos! Has puesto como súper difícil ¿Verdad? ¿Has puesto ultra mega difícil, Pancry? Sí No, has puesto normal nada más Madre mía Pues si es normal Es un minuto Madre mía Ya he fallado un montón Pero un montón, montonazo ¿Estás apretando todas las teclas a la vez? ¿Estás apretando todas las teclas a la vez, Pancry? Que no Eso suena que sí ¿Pero tú cómo lo haces? ¿Tú lo haces bien? No sé No sé ni cómo lo estoy haciendo, Pancry ¡Uy, va! Ahí sí que apreté todas las teclas Se están poniendo a las teclas a las personas ¡Aprende! Ahora estoy dando a todas Yo no me siento tampoco Ahora sí le estoy dando a todas Me ha ganado, tío, me ha ganado, me ha ganado No, mira, con esto yo creo que me va a ganar El personaje está como... ¡Háganos un poco que te tocó a mí lo último! Pues tienen que decir en los comentarios Si quieren que hagamos más cosas de esto y practiquemos ¿A que sí? Hemos quedado en empate Pues mira Oye, a mí me ha gustado mucho, Pancry Pues gracias por estarme aquí Pero, ¿sabes una cosa? Creo que todavía no estamos en diciembre Y mira ¿Ya tienes Navidad? Es raro, ¿no? Bueno, porque hay que prepararse Yo en mi casa también he puesto ya el algo de Navidad No, broma ¿Lo has puesto o no lo has quitado del año pasado? No, no, no Lo he puesto, lo he puesto ¿En serio? Es de verdad, es de verdad Ay, va, qué rápido Pero bueno Oye, Pancry Tráeme otro día Vale, a ver qué dicen en los comentarios Pero tráeme otro día Me ha gustado mucho Vale, hijo Haremos lo que diga la gente Sí Muchas gracias, Pancry Adiós Adiós